Estos niños le hacen al cuento de Navidad. Esta es la historia de un pobre niño. El destino se le cruzó por su camino. Lo atropelló de... Tienen... ¿Villancicos? ¡Navidad! Y un pequeño green. Ya estoy harto de tanta Navidad. Solo les falta hacer un milagro. Hágalo por él. Una Navidad en verano. Estreno sábado 8. 4.15 pm este 1 a 15 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!